Los escáneres corporales instalados por la Dirección General de Aduanas el pasado mes de julio en el Aeropuerto Internacional de las Américas y otras terminales del país arrojaron ya su primer gran hallazgo al detectar la existencia de 74 teléfonos móviles de gama alta que pretendían ser introducidos al país como contrabando. De los teléfonos 32 eran transportados en un equipaje de mano mientras que 42 equipos estaban adheridos a las piernas y al estómago que a pesar de estar cubiertos por una faja fueron identificados por los escáneres y los operadores de estos en dicha terminal. La visibilidad de los dispositivos de diferentes modelos y en distintas condiciones fue realizada de manera no instrusiva por el body scan e inmediatamente se activó el protocolo.